Qué placer tener a Jorge Altieri, al gran Jorgito, que me imagino la bronca que debe tener Jorge, como todos los veteranos, cuando pasan estas cosas, los están vapuleando tanto desde distintos lugares, les están faltando tanto respeto, que acá es una mancha más. Una mancha que duele, que duele mucho, pero por lo menos, qué sé yo, abrazarlos y decirles, nosotros como ciudadanos no vamos a permitir esto, no sé qué harán las autoridades, pero a nosotros esto no. Jorgito, querido, gracias por estar ahí. Hola, qué tal, buen día. Gracias por darle, como quien dice a Bonilla, este problema de cambiar el nombre de la cancha por unos partidos de fútbol con la FIFA, es un dolor muy grande que tenemos los veteranos de guerra, no sé, es dolorido. Yo sé que el partido es todo muy lindo, pero se veía que los chicos de Maldina también están, que bien se cantó, se gritó los chicos de Maldina cuando se ganó el mundial. La Copa. Ahora van a cambiar de nombre, ahora está diciendo, no, no vamos a cambiar el nombre, van a decir Estadio de Mendoza, no, es el Estadio Malvinas Argentina, de la provincia de Mendoza no lo niego, es de la provincia de Mendoza, pero el Estadio no se llama Malvinas Argentina. Lo que nos decía recién nuestro corresponsal allí en Mendoza es lo siguiente, al Estadio no le van a cambiar el nombre, para los mendocinos seguirán llamándose Malvinas Argentina. Aparentemente lo que va a hacer la FIFA es en la transmisión oficial va a exigir que diga Estadio Ciudad de Mendoza. O sea, es un problema de FIFA, no sería de Mendoza, pero bueno, evidentemente esto para mí no se resuelve por la provincia, esto es una cuestión nacional, o sea, el canciller tiene que decir de ninguna manera. Claro, es que está, más o menos como te decía, estamos transmitiendo desde acá, desde el Estadio de Mendoza, Islas Malvinas Argentina, desde la provincia de Mendoza. ¿Cuántas tanto decir eso? Claro. No estamos diciendo, estamos transmitiendo desde las Islas Malvinas, no, no, estamos transmitiendo desde el Estadio de Islas Malvinas, desde la provincia de Mendoza. Porque es inadmisible, es reconocer, es terminar con la soberanía, o sea, admitir que en un programa de fútbol, digamos, en un mundial, en un mundialito como este, si vos aceptás esto, aceptás, digamos, que tienen razón. No, viejo, las cosas son como son. Claro, y si no te gusta cambiar de estadio, andate a otra, andate a la cancha de fútbol, o sea, qué chispa, loco. Claro, no es que me tiro con Chacachipa, con Boca, con River, con Vélez, no, 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 con un estadio chiquitito ahí de Mendoza, ando a ese, y este estadio se llama Mendoza, y esto ya está. Pero el Estadio Malvinas Argentina, si vienen los japoneses a jugar un partido amistoso, no van a decir del Estadio Mendoza, van a decir Estadio Malvinas Argentina. Yo no puedo cambiar el apellido mío porque voy en otro lado. Mi apellido es así, a mí me pusieron ese título mi padre y yo lo acepto, y lo voy a seguir aceptando. Esto también, se le puso el nombre del estadio, y el estadio se llama así. Sí, pero parece que la economía y la presión de otros países como Europa tiene más fuerza que los chicos de Malvinas. Es lamentable decirlo así, ¿no? Jorge, yo recién escuchaba a Gustavo que te decía al principio de la nota, Roulas, que soy, perdón, a menos de presente, ¿cómo estás? Vos sabés que, lo escuchaba Gustavo decir que, bueno, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Después de todo lo que ha sucedido y sucede con los muchachos como vos de Malvinas, y de eso quería ir más allá de esto que es doloroso y que de alguna manera es una muestra más de lo que está sucediendo y de lo que sucede, y lamentablemente puede seguir sucediendo con los chicos de Malvinas, ¿no? Esto de cambiarle el nombre a un estadio porque parece que no está bien decir que las Malvinas son argentinas, lo cual me parece terrible. Pero digo, ¿no es una mancha más, como dice Gustavo, que se le suma inclusive el olvido que lamentablemente de parte de muchas autoridades, no digo de la gente, sino de las autoridades, tienen con ustedes? ¿Hola? ¿Jorge? Sí, sí, o me escuchás, porque se cortó un poquito. Sí, sí, te escucho, te escucho. Más que mancha del tigre, ya somos una pantera negra de tanta mancha negra que tenemos. Ya, el tema de Malvinas ya está todo negro, porque tenemos tantos olvidos por la parte política, pero bien que para el 2 de abril, para los 40 años, se dijo de Malvinas, Malvinas cambia, o sea, mira algo como para que la gente lo escuche. Estamos cumpliendo los 41 años de Malvinas, hay soldados oficiales, suboficiales, soldados, ¿no? No se entiende, en el país que todavía no recibieron la medalla por los 40 años. Mirá cuántas manchas, es una manchita tiquetita, pero cuántas. En la ciudad de Lanús, mirá lo que tuve que hacer yo, en la ciudad de Lanús, no me llamaron para entregarle la medalla. Tuve que hablar con veteranos de guerra de Guernica, del partido presidente Perón, para que ellos pidan y me den la medalla en presidente Perón. Mirá cómo trabajan los políticos, no es que me chico con el gobierno, no, no, porque son dos partidos distintos. Lanús es de un partido político y el gobierno es de otro partido. Hay muchas cosas que nos duelen y nosotros seguimos recibiendo los castañazos a Lanús. ¿Viste cómo en la colina va casi? Agache, sí, viene otro, ¡pah! Un cachetazo a Lanús. Ya tenemos 60 para 61 años, tenemos un montón de compañeros. Agache murió de un infarto, un soldado de Comodoro, Río Doria, que perteneció al Regimiento 25. Y el otro, digamos, y el otro de Bahía Blanca. Y estamos muriendo y hay tantas cosas que estamos reclamando que nos pertenece. Porque nosotros estamos cobrando una pensión de Malvinas desde el 93, ponele, ¿no? Y no nos reconocieron que éramos excombatientes o veteranos de guerra desde el 82. Entonces tuvimos que abrir juicios. Por lo juicio, ahora estamos centralmente por el Congreso de la Nación para que nos reconozcan y nos pagan. Y nos siguen bicicleteando, estamos yendo. Ahora para el 3 de mayo se está organizando una movilización nacional hacia el Congreso de la Nación para decirle, muchachos, déjense de joder. Se están muriendo nuestros compañeros de Malvinas y no están recibiendo la plata, aunque sea para pagar el médico de la obra social que tenemos, no nos brinda. Ejemplo, yo soy de Jujuy, de Catamarca o de Chascomú. Tengo que ir al dentista. ¿Sabés dónde tengo que ir? A la ciudad autónoma. Claro. A la facultad de odontología. Y no es así. Mirás cuántas manchas tiene nuestro tigre. Por eso te digo que somos una pantera. Ya nos duele mucho. Y con esto derramó el vaso, ¿viste? Porque recordamos el Mundial que todo se gritó, todo se aplaudió, todo Malvinas, Malvinas. Y ahora este Mundial está acá, su gente, saca el Malvinas. Pará. Qué locura. Jorgito, querido, el abrazo de siempre. Te queremos toda la razón del mundo. Así que nada, nada para plantearte, sin lugar a dudas, la vergüenza que me da como integrante de esta sociedad que no tengan lo que ustedes se merecen, realmente. Hermano, abrazo grande. Dale, un abrazo grande y gracias por darme la oportunidad de exponer el reclamo de que ese estadio, si llega para el Mundial, lleve el nombre Malvinas Argentina. Así es. Y si no, mirá, mirá la idea loca que tengo. Si llegan a hacer el Mundial con el nombre del estadio y le ponen Mendoza, a la gente que está, por favor, lleven banderas argentinas por las Islas Malvinas. Y hagan una isla gigante para mostrarle a los medios de que las Malvinas son argentinas. Está muy bien. Sí, sí, y el equipo, que diga Malvinas Argentina. Si la FIFA quiere eso, por lo menos nuestro equipo nos tendría que representar. Sí, sí. Abrazo grande. Dale, hasta luego, gracias. Un abrazo, querido. Jorge Altieri, excombatiente de Malvinas, para aquel que no lo conozca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!